Si tú quieres bailar, vamos a bailar Si tú quieres gozar, vamos a gozar Dile un paso pa'lante, no te me quede atrás Dale a la cintura y tú verás Sacude, sacude Sacude, sacude lo más Con la pompa y pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Sacude, sacude Sacude, sacude lo más Con la pompa y pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Oye tú muchachita, dime cómo te llamas Vente conmigo a la pista o si quieres vente a mi cama Esto está duro, pero contigo me pongo a bailar hasta el mil Y yo sigo vapeando en la calle por esa cadera Siente mi feeling como se pasea Si tú quieres, te invito, si tú quieres Vamos a bailar Si tú quieres, vente conmigo que hoy vamos a gozar Si tú quieres, te invito, si tú quieres Vamos a bailar Si tú quieres, vente conmigo que hoy vamos a gozar Si tú quieres bailar, vamos a bailar Si tú quieres, vente conmigo que hoy vamos a bailar Háganmelo suave, suave, háganmelo lento nena Rompe la cadera que esto ya se puso bueno Tú con tanta culpa yo que ando sin freno Esto se baila así con la pompi para atrás Si quieres lo baila conmigo, tú decides de que dónde vas Lo hacemos a mi manera, yo te pido y tú me das Cintura, 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 cintura que no hay más nada Si tú quieres bailar vamos a bailar Si tú quieres gozar vamos a gozar Tira un palazo pa'lante no te me quede atrás Dale a la cintura y tú verás Sacude, 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 sacude lo más Con la pompi pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Sacude, 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 sacude lo más Con la pompi pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Yo, yo, yo William Oscar y Alay Si tú quieres bailar, vamos a bailar Si tú quieres gozar, vamos a gozar Dile un paso pa'lante, no te me quedes atrás Dale a la cintura y tú verás Sacude, 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 sacude lo más Con la pompa y pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Sacude, 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 sacude lo más Con la pompa y pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás